hola a todos vamos a probar light de estos que me lo han recomendado reconozco que no jugado al uno pero tengo bastante interés quiero ver qué tal así que vamos a ello empezamos un pasillo lúgubre con iluminación al fondo una puerta con un ojo de buey a ver a dónde nos lleva un niño con un sombrero como debí creo que parece que ha salido un televisor a ver qué tal va a ver qué tal avanzamos hay profundidad de campo podemos hacer cosillas vale la ambientación muy bien me caigo algo que hacer por aquí no l1 para agacharse perfecto yo quería que era un manco vamos a ello nada más que hacer aquí hay una puerta me imagino que podremos tirar de ella y podemos entrar aquí hay algo que es como un zapato vamos a soltar y podemos tirarlo también vale de momento nada que hacer un poco aburrido esto eso parece que es una trampa o algo así la saltamos si puedo hacerle saltar con con algo no sé vamos a ver puedo agarrar algo esto es una trampa seguro esto se empuja supongo que será para llegar al otro sitio vale hasta aquí bien por aquí nos agachamos para pasar corre ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí porque poco. Vale, primer susto. Tampoco una locura pero primer susto. Una cuerda como de ahorcado... ¿Y aquí qué hay? Podemos bajar por aquí. Una manivela. Vamos a subir por algún sitio ¿Por aquí se puede subir? No, por aquí no se puede subir Y bueno, hay que ver que tal Ah, vale Ahí viene un hueco por el que poder subir Parece que podemos subir por aquí Me imagino que habrá que engancharse Llegar al otro lado Y saltar ¡Ay, me he caído! ¡Qué manco! Ahora sí Y esto es una manivela Con la que podemos Me imagino que bajar para llegar al otro lado Vale, correcto Tampoco es ningún reto hasta ahora este juego No claro es el principio Aquí, vamos a ver No llegamos ni por asomo Bueno, 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 bueno Muerto Vale, vale Puedo mover la cámara y controlar el entorno A ver si me caigo aquí Bueno, no Vale, salto más pequeñito Vale Y ahora supongo que podemos escalar por aquí Como una escalera normal y corriente Sí Sí Perfecto Maravilloso Aquí hay más zapatos No sé si llevarme uno Al soltarlo lo tiras Vale Ya sé lo que tengo que hacer Tirar un zapato en la trampa Y supuestamente puedo ¿Cómo era esto? ¿Así? Vale, 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 vale Y ahora sí puedo subir Bueno ¿Algo que hacer aquí? Eh, no Nada Nada que hacer Hay que bajar, dime Bien Esto es una trampa, parece Hay que ir sorteándolas tan fáciles Esto Hay otra por ahí Aquí hay un palo Curiosamente he puesto aquí A ver ¿Puedo cogerlo? Ah, vale Me imagino que será para usarlo Aquí en esta Trampa Y ya puedo pasar Guay Otro palo Me imagino que por otro trampa Aquí no se ven Ah, mira Vale, vale, vale Genial Pues vamos allá Piñas Voy a tirar todas las que pueda Vale Y ahora sí me subo por aquí No me da problema Digo ya Seguro que hay más trampas Ha faltado poco Y arriba Algo de luz Un claro aquí en medio Hemos llegado a una casa Aquí hay varias Vale ¿Por aquí algún sitio? Es un vídeo Una taza de batismo Vamos a ver Puerta cerrada Subiremos por la ventana Me imagino ¿Puedo coger algo de aquí? Comida en putrefacción O algo así ¿Puedo abrir esto? ¿Hay algo aquí? Que me pueda servir a mí ¿Nada? ¿Para qué está hecho esto entonces? Nada que coger Nada que No sé Vamos a ver Hay una puerta abierta A ver por aquí ¿Qué hay? Aquí hay otra puerta ¿Qué se va a desantar? Aquí tampoco Voy a llevarme un zapato Por si hubiera alguna trampa O algo así ¿Qué pesa? Todo muy sucio Muy desordenado Muy libre Voy a dejar esto aquí Y voy a ver primero Que hay ahí dentro ¿Cuál puedo pasar? Voy a asomarme primero Parece que parece que hay un sótano Que es peligroso y tal Descalza el anillo A ver No puedo aquí a ninguna parte ¿Eso puede abrir? No ¿Me llevo el zapato? No, pasa Vamos a ver qué tal Vale Volvemos atrás siempre Para ver qué hay Aquí hay como un Hay una niña encerrada ¿Es una niña? Con una caja de música Podemos sacarla de ahí ¿Se puede romper esto De alguna forma? ¿Qué va? Esto es ridículo Algo más contundente Ah, que hay ¿Esto es un hacha? Sí Vale, vale, vale Genial Si tiro hacia atrás ¿Me lo llevo? Sí No Uf ¿Y por aquí? Aquí si hay uno Voy a saltar y coger Vale Algo por aquí que coger Coge tal Mirad Simplemente el hacha Pues vamos No puede coger ¿Es un hacha de adulto o qué? Vamos allá Sí, sí Más Otra Ay, no Ahí he fallado ¿Podemos pasar? Ey, no tengas miedo Ven Ven, ven Una chica, ¿no? Sí Es una chica La he hecho a la cobra Pobre chaval Encima ¿Hacia arriba? Pues hacia arriba Vamos allá Me imagino que habrá que seguirla Que el desarrollo va por ahí Va para allá Estoy empezando a oír golpes Son muertos Son maniquís Habrá que escalar por aquí No me hagas la cobra Solo vengo a ayudarte Solo quiero ser tu amigo Me dice que vaya Y que me suba en ella Exacto Que me suba en ella Ahora sí Y un zapato Hostia, viene alguien ¿Viene alguien? ¿Por aquí nada? ¿Por aquí nada? ¿Si me ayudas a saltar? ¿Habrá que empujar esto? ¿Me acompañas? Sí Los dos Venga Genial Es todo bastante asqueroso Hay una llave Y aquí como una cerradura Por aquí se puede subir ¿Se puede ir a algún sitio? ¿Y la cerradura? ¿Qué tal? Nada, nada Este tirador parece que se puede usar Vamos allá Vale ¡Ey! ¡Qué malo soy! Soy manquísimo Podemos ¿Y si tiramos de aquí ¿Caerá la llave? ¿Se puede o qué? Sí Nada, tío Entonces ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba y llegar algo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cojo la llave? Ni idea, macho Hay que hacer que eso baje Pero con una manivela Tenemos alguna manivela Por algún sitio ¿Vale aquí? ¡Ah, vale! Que puedo subir por aquí Estoy haciendo el tonto Si me agacho Paso por aquí Este otro cadáver Otro maniquí ¡Ay, mira! Está aquí la manivela Puto asco ¿Podemos pasar con ella? Sí Bien, bien, bien Y por esta tabla Que no se nos caiga Vale Ah, vale Pues yo me subo Y tú le das la manivela Trabajo en equipo, ¿no? ¡Ey! ¿Y ahora si salto Llego la llave? Perfecto Tenemos una llave Primer paso Este cajón se ha quedado abierto Muy convenientemente Para yo poder Ahora volver Por donde iba E ir a la puerta Con la llave Y aquí me hemos quedado En que no había nada, ¿no? Nada Nada que remarcar Nada que tal Pues vámonos Vámonos Y eso es la cerradura Chachi Muy bien Voy a llevarme un zapato Siempre es mejor ir con zapatos Parece que es un baño O algo así ¿Esta piedra se puede quitar? No Zapato fuera Vamos por adentro A ver qué hay por aquí Esto se podrá empujar Para subir Empuja 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 Hay una trampa ahí arriba Me imagino que no debo acercarme Ah, mira, sí Pulso de heredad Es la cajada de la mano Ahora sí Vale Tú también Se oye ruido por ahí ¿Qué es esto? Estoy impago aquí Supongo que habrá que pasar Inadvertido Digo ya Me está haciendo Desperazando algo Adiós Bueno Escóndete 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 Me ha matado Me ha matado Corre Detrás de la caja Detrás del árbol Detrás de la caja Vámonos No hay árbol No hay caja Aquí 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 Corre 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 Por aquí Por aquí Agáchate 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 Corre X O No hay Korre No hay No hay No hay No hay No hay que no nos vea, supongo. Esperándonos aquí de la mano, como buenos compañeros. Aunque antes me hayas dicho la cobra. Quieto, quieto, quieto. ¡Uf! ¡Qué tensión! Me está gustando el juego. Al principio parecía soso, pero me está gustando mucho. La ambientación, el control, los puzles, son sencillitos. Pero divertidos. ¿Y si corremos? ¿Me ha dado? ¿Me ha dado? ¿No? ¿Tú estás? ¿Y la chica? Vale, vale. Vámonos. Bueno. Temblar, mano. A ver qué tal. Salimos de aquí. Vale. Ya nos hemos liberado del cazador furtivo. ¿Llegamos de un salto? Yo creo que sí. Sí, los cojones. ¡Uh! Perdón. ¡Buah! Un patrón. Ah, vale. Aquí hay algo. ¡Yujú! Entonces llega ella y luego qué? ¿Hace lo mismo por el otro lado? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Y para llamar? Pues, ¿y para llamar? ¿Se supone que me va a coger al vuelo? ¡Puf! ¡Qué poco me fío! ¡Madre mía! ¿Cómo para confiar en ti? Me haces la cobra y me deja que me caiga además. Empezamos aquí de nuevo, venga. Vamos a ella. ¡Bravo! Ahora era ahí para llamar. Algo así. Vale. Ahora sí. ¡Ay! ¡Qué mal! Por aquí hay cositas. ¿Se puede entrar? ¿Qué de nuevo? Hay un pajarraco. ¿Hay un niño ahí? Un niño muerto. De mi tamaño. O sea, de mi especie. ¡Madre mía! Aquí hay como una pala. No jodas que sigue ese tío por ahí. ¡Buf! Agáchate, agáchate, escóndete. Bueno, me ha dado. Te voy a meter un traje detrás de las cajas. ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¿Sigue buscándonos tan lejos de allí de su casa? ¡Qué obsesión de la entrega! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Vale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué mal, qué mal! ¡No! ¡He fallado en el salto! Me voy a limpiar, pero bien. ¡Wow! ¡Otra vez he fallado! ¡Qué manco, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Uf! ¡Anda que tú puedes esperarme, ¿no? ¡Te salvo y mira la que me leas! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí detrás! ¡Es un televisor que me ha salvado la vida! ¡Ajá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Ale, guapatos! ¿Y si me meto aquí debajo? Vale, vale, voy. ¡Agáchate, agáchate! ¡Uf! ¡Qué tensión! ¡Jeje! ¡Ya podemos! ¡Esto es cieno! ¡No puedo notar hasta el olor! ¡Vamos a ver! ¡Aquí habrá que agacharse! ¡Bueno, me ha visto y me ha dado! ¡Es un normal! ¡Uf! ¡Me ha agachado! ¡Me tenía que haber agachado antes también! ¡Qué puntería tiene la falla ahora! ¡Qué bonita! ¡Joder! ¡El principito siempre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gol! Tengo que aprovechar cuando no está mirando y cuando vaya a acercarse a meter la cabeza, supongo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí puede ser un problema. Podemos pasar por aquí. Ah, se puede subir. Si subimos mejor. No, 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 no. No, no, no. No, no. Qué pesado este tío. ¿Por qué me persigue tanto? Imagino que luego la historia cobrará sentido. Todo es muy críptico. No, no, no. Ahí estamos. Detrás de la caja, corre. ¿Detrás de otra caja? Aquí, 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 aquí. Corre, corre, corre. Me ha dado. Si estaba detrás, justo como es posible. Estoy fallando un montón en este juego. Qué barbaridad, Ramón. Vamos a ver. Cuidado de la caja. Me ha dado pero bien. Me he tropezado con la piedra. Vaya tela. Vamos. Todo por los chivatos de los cuervos. Qué mala verdad que pase yo por al lado. Si me pongo detrás de esta caja. Me imagino que... Vale. Espera. Esto es una puerta por la que habrá que pasar. Digo yo, digo yo, digo yo. Vale, vale. Hay una escopeta. Me imagino que no podemos cargar. Póngale, póngale. Se acabó. Uf. Este juego no es para niños. Sirvan los oídos. Que tranquilidad ha quedado. Y aquí no hay nada. Ahora hay que utilizar el trozo de madera esta. La puerta está como balsa. Vale. Vamos a ello. Me está gustando, sí. Qué tensión. Se está hundiendo la puerta. Corre peligro o no. Nada, no. Tenía que haber jugado el 1 primero, pero... Han recomendado el 2 directamente. Luego si me gusta jugar el 1 para completar la historia. Sí. A ver qué tal. Está guardando partida, parece. el 1. Amén. Amén. Vamos a mitad del océano. Ahora sí que es un parrón. Estamos llegando a un sitio. Una especie de fortaleza. Construida. Son edificios con ventanas. Vale. No vienes? Bien. La ambientación del juego es genial. El sonido es maravilloso. Los gráficos no son una locura pero... Se envuelven muy bien. La iluminación está genial. Raytracing aparte. Estas cosas. Así es. No te da la pinta de un juego indie pero... No sé. Vale. Otra escena. Estamos dentro de una casa. Vamos a ver. Vienes? Vamos. Bueno. Susto, joder. El cuervo. Un zapato. Esto que es? Esto que es? Velas? Papel higiénico? Pues que por allí. Ah, no se puede pasar. Se supone que está roto. Solo era a trezo del escenario. Jajaja. Y por aquí que es? Nada. Siguiente Puerta. Tampoco. Por la ventana. Es como un bar. Tampoco. Es que el taburete de platos es como un bar abandonado. vayamos un zapato por lo que pueda pasar nada nuevo por aquí no se puede cerrar tampoco más hay un montón de televisores rotos monitores televisores rotos se puede subir por aquí a algún sitio no puede y ahora necesito ayuda para saltar aquí ah, vale por aquí no se podrá pasar, imagino porque el puzzle está aquí si me subo este televisor llegará al gancho ese, que no sé qué hará tirar el otro, digo ya ah, hay que balancearse para darle un golpe, supongo más más llegaré al salto si, aquí estamos voy a por la chica vale, ya sé lo que hay que hacer me imagino que al empujar ese vamos a subir alto pero ahora ya está más arriba vale, vamos se puede bajar, no se puede subir vamos a ir por aquí vale, vale, vale misma operación que al principio me imagino que me agarrará del salto vamos a ver me hacía un pelado sí, 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 arriba arriba yo vale vale siguiente zona un traje colocado con dos zapatos debajo significará algo los zapatos tiene un significado de expresión en este juego si alguien lo sabe que me lo digan comentarios por favor he visto un montón de zapatos que no valen para nada es un fetiche el programador el diseñador parece que le está afectando el tocar la tele que al principio hemos salido de una tele no sé cuál es la conexión pero bueno me imagino que se verá más adelante él es para ajustar transmisión vale una descarga ha temblado el par otra vez esto es lo que hemos visto al principio la puerta con el ojo de buey han bajado los fps no es un efecto vaya a ver necesito tu ayuda para... ah no... subo solo... me basto... a un contenedor... todo está lleno de televisores antiguos tipo CRT a ver qué por aquí... a ver si puedo coger algo... no hay ítems premios ni nada ni extras ni nada aquí... a ver qué tal... bueno... me mata al tirar... madre mía qué imbécil... qué barbaridad... vamos a ver... vamos a ver... ven anda... ven aquí... vale... esto se puede agarrar... aaaay se puede pasar por ahí... tampoco el pool es la estrella... no hace falta ser Perry Bayson... y Sherlock Holmes... columpio es una pelota... todo muy lúgubre también... ahora por ejemplo van las físicas... todo correcto... aquí hay una pelota... gol... aquí arriba se puede subir... hay algo arriba... nada... por la puerta nada... porque nada... se puede subir... ah mira... hay aquí una cuerda... hecha con sábanas para subir... arriba manco... vale... vale... correctísimo... vale... con la ropa o la percha podemos hacer algo... va a venir a estar ardiendo parece... ahora que me ha tirado un cigarro... jeje... hay tres cuadros... y aquí... esto es un interruptor... ah... esto es como un pasadizo secreto... que hay que colocar aquí algo para... como los dos ojos de la muñeca... indican dos posiciones... voy a ver... por aquí nada... por aquí nada... por aquí tampoco... está obviamente tapado... aquí hay una habitación abierta... vamos ahí... aquí hay varios objetos... lo cual significa... que me imagino que habrá que poner los ojos de la muñeca que iluminan para abrir pasadizo secreto o algo... cojo la pelota que está aquí en medio... esto también coge algo... vamos para allá... si fijamos uno aquí... en la pelota... en la luz... ¡eh! pero no te vaya rodando... a ver... se lo dejo por aquí... ahí en su sitio... no, no... se va rodando... voy a traer más cosas... a ver... si la pelota se va rodando... la pelota no es... entonces... aquí hay como cubos... como de un... encajable... no, 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 no cierres... aquí hay otro cubo... y tú... voy a poner más cosas... ¿está haciendo esto? vale... vale... pero ¿y qué? ¿esto se abre? no... ¿y esto se abre? tampoco... imagina... aquí hay otro cubo encajable... va a ser este... tiene como un ojo... y son los ojos de la muñeca los que se ve... que se iluminan... pues... eso va a ser... ¿y este cuadro? parece Jordi Pujol... algo parecido... ah... pero tengo que apagar la luz para... vale... ahí en el otro ojo... vamos a poner otro cuadro... y se supone que se abrirá la puerta... aquí... iluminado... vale... más atrás... ¿no? ¿tú por qué llevas eso? ¿llevas un bote de pintura? vamos a ver si es un bote de pintura... lo que realmente es... es como un bote... a ver si hay otro... ahí hay otro... vamos con los dos... botes... a liarla... vamos a quitar eso... eso fuera... eso... eso... lo tiramos a la mierda por ahí... pisamos el bote... aquí... no te caigas... esto lo tiramos... ah... que no es un bote lo que llevas... juraría que sí... tampoco macho... ¿qué es esto? que hay que poner... no he visto ninguna pista... ningún... nada... nada anteriormente... si hay que adivinarlo así... me parece un poco absurdo... hay otro bote de pintura... aquí hay otro bote de pintura... aquí hay otro bote de pintura... ah... mira... aquí hay un bebé... un muñeco... me imagino que algo de esto... vale... pero hay uno... a lo mejor hay otro... ahora vengo por el otro... el bebé y la pelota... que son dos juguetes... anda... anda... que lo único que había que hacer era... y yo calentándome la cabeza... y lo único que había que hacer era... usar la violencia... tirar algo contra él... ¿serio? ¿entonces se puede salir ya por aquí? Vaya tela... y yo calentándome la cabeza... como si fuera un puzzle... qué barbaridad... esto que es un martillo... aquí nada... aquí hay como una trampilla... ah... hay que saltar supongo... los dos... si... por abajo... aquí hay más bote... me llevo una por si acaso... y desde la puerta... ¡ai! son los errores... los errores centrales... estamos por los bajos, de una casa de madera... denm하다... y tenemos... Arriba, quizás. Ah, no, no sé. Hay como una manivela. ¿Hay que tocar la manivela esto? Es una tubería. Ayúdame. Niña, porfa. Nada. Pues por aquí. Parecemos... Ratas. Está dentro de los conductos. ¿Qué se ha oído, loco? ¡Joder! ¡Uf! Me tengo cierta edad para pasar miedo por estas cosas, pero lo estoy pasando, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? ¿Y por aquí? ¿Podemos conseguir algo por aquí? No, no ponemos ni entrar. Hay un cubo. ¿Habrá que subirse o algo? ¿Podemos abrir taquillas o no? Tampoco. Tampoco podemos abrir taquillas. Tampoco. La primera no he probado. ¿Y por aquí dentro hay que hacer algo? Al fondo no podemos pasar. ¿Y aquí a la izquierda? Tampoco. Algo por aquí. ¿Es una mochila o una...? ¿El libro podemos cogerlo? No, tampoco. Una pelota. Vale. ¡Hostia! ¡Adiós, quiero una trampa! ¡Jujú! ¡Madre mía! ¿Por aquí se puede pasar? ¿Es al pisar esa tabla? Justo. Y cojo la pelota y si la suelto... ¡Aparta! Vale. Me he vuelto a limpiar la boca. ¡Uf! ¿Y si la piso por otro lado? ¿Era por mi el cubo? No. Vale. Ya puedo coger la pelota. Entonces. La tiro por ahí encima. ¿Hanta está aquí? ¿No se puede abrir ninguna? ¡Eh! Hay otra niña por ahí. Igual luego se une al equipo. Vamos a ver. Aquí hay papeles. ¿Habrá otra trampa? Hay tablas levantadas. Sí, pero esas no me han dado por suerte. Vale, 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 vale. Esto es como un instituto, ¿no? Un colegio. Hay un niño por ahí. Me he liberado por los pelos de esa trampa, en serio. Por ahí se puede entrar, pero por aquí también. Hay como una cuchara de entrenador colgando arriba y más utensilios. Pero aquí se puede pasar. Otra trampa de la que me he liberado por los pelos. Esta trampa ya se ha cerrado. ¿Me ayudas a subir? Chica, ayúdame. Bien. ¿No? ¿Esto se coge? Tampoco. ¿Y el papel higiénico este o lo que sea? Tampoco. Vamos para allá. Esto no se ha caído fortuitamente, así que ahora nos ayudará a saltar aquí y esto para acá. Vale. Es otra tabla. A ver si la piso. ¿Es trampa o no? Hay una taquilla. Aquí hay otra taquilla. No. Vale. Vale, vale, vale. No avisar, está feo, eh. Vale, ahí no me ha hecho nada. Correcto. Así puedo saltar aquí arriba. Niño, ven. Chico. ¿Dónde estás? Aquí hay otra tabla. Levantada. ¿Por aquí se puede ir? ¿Por aquí se puede ir? Ahí hay un martillo. Hay un martillo. Se puede ir. Se puede ir a por ella. ¿Corre? No puedo subir, están arriba. Tengo un martillo. Hostia, martillo le voy a necesitar para cerrarle a ese, supongo. Toma. Toma. O si acaso me lo llevo. ¿Alguno más? Ah, vale. Por fin una trampa me favorece. ¿No puedo usar el martillo? ¿Qué va a pasar? ¿Por aquí o por dónde? Hay una silla por la que puedo subir, supongo. Oye, tengo que arriesgar a mi compañera. ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Esta se puede abrir? Supongo. Aquí hay otra cerradura. Necesito una llave. Vale. Esta está medio abierta. ¿Y hay otra? ¿Algo que puedo usar? No creo. A ver, a ver. Aquí tiene que haber... Esta sala no es gratuita. Tiene que haber algún utensilio que pueda yo utilizar para algo. Bueno, ahí hay una vieja. Supuesta, supuestamente no me tiene que ver. ¿Alguien? No, no. No, no. ¡Tiene que ver, no! No, no, no. No, no, no. ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¿Qué hacemos a hacer? ¿Qué hacemos a hacer? Corren más que yo. Corren mucho más que yo, ¡corre! No, tío, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Se supone que ocultarme, ¿no? ¡No! No tengo ni idea de qué tengo que hacer. Si no me puedo ocultar y no puedo correr. Ahora no me ha visto. Se me ha vuelto otra vez. ¿Qué es posible? ¿Qué tengo que hacer aquí, por favor? No me puedo ocultar. Me pongo aquí detrás justo. A ver, ¿ah? No, aquí no me ha visto. Tengo que meterme debajo de la silla casi de los alumnos, se supone. No me pongo aquí. No me pongo aquí. Sí, yo. No me pongo aquí. los movimientos para ser un monstruo son super naturales tan canquelo ¿esto qué es? para esconderse supongo pero la llave que buscaba está aquí arriba me he chafado a la estantería ¿cómo puedo acceder a ella? salta, salta, salta tengo la llave me escondo aquí, me escondo aquí ¿me da tiempo? sí hostias ¿pero qué es esto? a ver no sé si abre eso casualmente me imagino que tengo que ir por aquí vale, vale, vale vale, vale ahí va hostia se parece mucho a una profesora mía de física que tú hola Adela, si me estás viendo un saludo sí, al final llegue lejos voy a ir por tu apoyo ¿qué hago yo aquí? está dando la bronca a todos los alumnos, uno a uno cuando se vaya por el último mía vale ahora que estás de espalda corre 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 Dios como la esquivo qué mal rollo esa mujer qué barbaridad me ha visto 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 ¿Qué es eso? ¿Me da tiempo de poner un mediojo de la mesa así o no? No te doy la vuelta ahora. ¡Me he visto otra vez! ¡Joder! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está la llave! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre dentro, corre dentro, corre dentro! ¡Qué nervios, de verdad! Me está gustando el juego, la verdad. Es una tensión increíble. Me gusta muchísimo. ¿Por aquí se puede subir? Pero yo quiero rescatar a mi amiga. ¿Dónde está mi amiga? Aquí hay un chaval que está pintando el suelo. Vaya tela. Si te esquivo por aquí y te agarro esto... ¡Ay! Tenía que haberte dado hacia el otro lado. Con la tubería supongo que hay que partirle la cabeza a ese. Son como muñecos. Maniquís, muñecos. ¿Cojo tu gorro? No puedo. Y esto tampoco. ¡Ay! He fallado, tío. Dos veces seguidas. ¡Qué torpeza! Y malo. Soy un manco del 15 en este juego. Venga, vente hacia acá. Voy a coger tu gorro. Cojo la tubería. ¡Qué mal, qué mal! Tengo que calcular mejor la distancia, supongo. ¡Qué manco, por favor! Ahora tengo más tiempo. Cojo la tubería y cuando se acerque... ¡Toma! Ahora sí. Me la llevo. Ah, vale. Me viene para romper la puerta. Perfecto. Ahora puedo pasar. Me la llevo, me la llevo. No soy un caso. Vamos. Tengo que dejarla. Me la llevo por aquí. Y me voy por esta ventanita. ¡Ey! Me la llevo por esta ventanita. Arriba, arriba. Muy bien. Lo único que hacemos es ir por aquí. Bueno, está ahí. ¿Me puedo esconder aquí o no? No. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué mal rollo! ¡No! ¡Me he caído! ¡Qué torpeza, por favor! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Sube! Corre para allá, corre para allá, corre para allá. Y escóndete. Hasta aquí bien. Vale. Que no te vea. Me quitan las ganas de estudiar a los chavales con esta cara de bruja. Vale. Habrá que pasar por aquí obligatoriamente. Y tirarlo y... Y volver a esconderse, supongo, aquí. ¡Hágate! 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 No me da esa mujer. No sé porque me recuerda a mi profesora. ¡Madre mía! ¿Arriba? Pues arriba. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Tengo que tirar esa tabla, supuestamente, para poder pasar al otro lado, que hay una ventanilla, y esconderme aquí. Y como vuelvo, me va a dar tiempo de volver. No me vino. Corre, 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 corre. Vale, sí, me ha dado tiempo. Joder, tío. ¡Uf! Qué tensión de verdad. Tengo que hacer ruido ahora y estropear la jugada. Y por aquí podemos volver a... Perfecto. Otra vez. Nueva caída, ¿no? Así que gratuitamente. Estoy en una biblioteca. Se supone que viajo por aquí. Y ahora por aquí. Hay una escalera. ¿No puedo subir? Tengo que... Ah, tengo que moverla para subir exactamente por donde toque. Tampoco se han quebrado mucho la cabeza esta gente. Me imagino que voy a alcanzar la otra estantería. Vale. Muy bien. No. Corre, 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 corre. ¿Qué ha ido? Me voy a ir. ¿Qué ha ido ahora, tío? ¿Hoy ahora qué? Tendré que correr, supongo. Corre. Uf. Madre mía. Porque me he agachado a tiempo, ¿no? Ahora supuestamente me tengo que enganchar aquí. ¿Me tiene que ver o no me tiene que ver? Salto al otro lado Joder Uff Estoy pasando Realmente Sinceramente es el último paso No sé qué tengo que hacer Sé que tengo que cambiar de pila de libros aquí La montaña de libros hacia el otro lado Hasta aquí bien Se caen los libros entonces me escondo Ahora hacia el otro lado me escondo también ¿Cuánto puedo estirar el cuello de esta mujer? Parece Mr. Fantástico Buf Sinceramente no sé qué tengo que hacer Pero no me voy a rendir Menos tanto una profesora Aquí no me ves Aquí ahora tampoco me ves Ah, hay que esperar que se vaya yo corriendo Madre mía que imbécil Vale Algo que hacer por aquí Algún secreto, alguna cosita Nada nuevo Se puede subir y coger algún ítem o algo ¿Aquí esto es para esconderse? ¿Se supone? Tiene que haberle habitado aquí Que no sé lo que he hecho, si lo he hecho bien o no Me imagino que esto Si lo puedo arrastrar es para subir a algún sitio Vale Muy bien Me imagino que será para alcanzar la puerta Correcto Cuando te pones el chip ¿Esto se puede coger? ¿Se puede no subir? No Vámonos ¿Y subir arriba de aquí? No Pues seguimos Ahora hay aquí Cajones, puertas, etcétera, etcétera Una llave Vale Aquí nada nuevo Y aquí tampoco nada nuevo Vamos primero por aquí Atrás Hacia atrás Primero por si acaso Si tiro las botellas me persigue No Ya no está la mujer Está por aquí ¿Esto se puede abrir? Nada Cero Estantería nada que ver Reloj ¿Algo que hacer? No Tampoco Aquí hay como unos jeroglíficos Un cervo y un garabato Nada Pues nada Ajedrez Un peón tirado y una torre Si es una torre, rota Pues me imagino que habrá que colocar un sitio Vale Ah, y de aquí saltamos Correcto Aquí hay como un tablero de ajedrez La cabeza de un rey Ahí arriba Caballos Peones Una torre sin cabeza Supongo No sé de qué va esto ¿Se puede pasar por aquí? Vale Ese cuadro tiene un tirador Rey, rey Cabeza de torre y cabeza de dama Rey blanco, rey negro Cabeza de torre Cabeza de dama Se me solía dar bien el ajedrez Pero Pero Eso es una dama ¿Es lo que me tengo que llevar para allá? ¿Se puede tirar? ¿Y esto? No Pero la cabeza de la dama sí Está en el penúltimo de arriba Si tenemos en cuenta Si tenemos en cuenta que la torre está allí Penúltimo de arriba Entonces la empujo Hay como una espada aquí ¿Alguno podemos verlo? Este se supone que es un rey Un caballo, peones Aquí hay cuatro sin cabeza Y la dama A ver Este es el rey negro se supone Voy a ver otra vez la imagen Perdón chicos Pero tengo que fijarme Rey negro, rey blanco En el último aquí Esto es la cabeza del rey Que supongo que habrá que cogerla de ahí De alguna forma No sé cómo Pero habrá que cogerla ¿Teníamos algo por aquí? ¿Podemos pasar? No, de ahí me he caído Esto es la cabeza de una dama Pero la cabeza de la dama ¿Dónde va? Rey, rey, torre Y esa es dama La dama está arriba a la izquierda Pero ahí está el caballo La puedo poner aquí Y empujarla ¿No? Subir alguna torre Porque por ningún sitio puedo acceder ¿No? A ver Ah, vale Vale, 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 vale Aquí hay una torre Que podemos empujar Me la puedo llevar Y con esa torre Puedo tirar la cabeza del rey Me puedo subir a ella El rey blanco es este Vale, hasta ahí bien Pero la torre no aparece en ningún sitio La torre es la que está a la derecha Y hay un rey blanco y un rey negro El rey blanco y el rey negro no están puestos Y la cabeza de la torre es la que aparece a la derecha Pero la dama está arriba a la izquierda Si no me hace moverla Seguramente esto quede bien así Perfecto, sí Vale, eso se supone que puedo pasar ahora por algún sitio Aquí nada de nuevo Aquí nada de nuevo El rey está en su sitio La dama está en su sitio El rey negro está en su sitio Y la torre está en su sitio Ah, bueno, pero puedo subirme a la torre Me imagino para salir de aquí Efectivamente Dite ya No Vale Vale, subimos Vale Va, se hizo un secreto, hermano Muy bien Me está enganchando el juego Me gusta mucho Aquí hay un pato Y aquí hay una llave La llave que estábamos necesitando Aquí no puedo hacer nada más Solo por asegurarme Muy bien Hay una imagen del niño ahí que me quería matar antes El del capirote Y ahora pues volvemos para atrás A buscar la petite cerradura Que teníamos por aquí Vale, por su normal me he caído Voy a empurrir con prisas Bueno Pero tengo llave Bueno, esto está hecho Se supone que tengo la llave No me la han quitado, ¿no? Vale Este puzzle ya ha sido un poco más interesante La cerradura Me he venido sin llave ¿En serio? Me va a tocar hacer otra vez El puzzle del ajedrez Madre mía Qué pesados Ah, vale Está ahí la llave No me he venido sin llave Ya tengo la llave Y ya puedo pasar Vale Perfecto Esto no entra ¿Qué es lo que coge? Nada Pues entonces Queda la opción de Bajar por la escalera esta ¿Se puede tirar esto por abajo? No Es como una cocina Como un comedor de colegio Se supone que estoy en un colegio Ah, vale Pues entonces Lo que tengo que hacer Es empujar esto Para poder pasar a la cocina Se supone Aquí hay alguien muerto Señora O una booty En la mano Hay un niño ahí Un espíritu De un niño ¿Esto no lo rescatas? ¿O qué pasa? Luego tendrá sentido Me imagino Voy a llevar la botifarra Curioso ¿Y qué hago con ella? Es como una morfilla ¿Ahora que hay algún sitio de algo? Bueno ¿De qué es de dónde venimos? Nada cojetar Es lo que he abierto La cerradura está abierta Nada nuevo ¿Esto se puede abrir? ¿Y si puedo tirar esto aquí a la bandeja O algo así? Ah, vale Ahora entiendo Tengo que utilizar esto Para subir arriba No lo había visto antes La trampilla de arriba Vale, correcto Muy bien No, no saltes Salta para subir Aquí hay un mortero Es un mortero O algo así Con el cucharón lo mato Tengo que calcular bien Tengo que calcular bien los movimientos Porque si no me limpian Pero a gusto Vale Vamos allá Si cae En sigilo Engancho el cucharón Y el hebreo Y tú cuando te acerques mal de la cuenta Toma Wow He fallado Se ha frenado el tiempo Me ha hecho la cobra también Tengo que rescatar a mi amiga Si no No puedo cerrar la sesión esta No puedo cerrar el vídeo Sin rescatar a la chica Tenemos compañeros de aventura Me la han quitado Estos Degenerados ¿Alguno más? La cabeza de este pavo Ay Me la puedo poner Para pasar desapercibido Por algún sitio Supongo Vale 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 Entiendo Si no sería imposible Si no sería una auténtica locura Vale 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 Uff Sería que me mataba Bien Bien Por debajo de la mesa Le acabo de tumbar a este Corre 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 No sé si que me la he esperado Bueno Vamos a ver No sé si que me la he esperado 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 un poco de muñecas rotas un poco con la cabeza rota incluso listo y mi gorro muy bien ¿puedo tirar algo? hay como un botón ah, es un tarro esto es un tarro al que puedo subirme se lo dejo aquí me imagino ¿no? o no, lo he roto ¿qué hago entonces? por aquí se puede subir vale, subo por aquí y me imagino que ahora podré saltar por aquí aquí hay otro tarro entonces si no me puedo subir tendré que estamparlo contra es un botón, pues al botón dale tampoco no sé qué hago, tío no sé qué hacer sinceramente aquí hay una pila de libros por donde se puede pasar ah, vale, aquí hay una tabla y ahí me imagino que me puedo enganchar si salto vale arriba, 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 arriba hacia el otro lado nada más que estorbar esta gente aquí esto es un tarro de galletas es un cerebro bueno chicos, son las dos y media casi aquí lo vamos a dejar muchas gracias por ver el vídeo y seguimos en otro momento, ¿vale? me está gustando mucho el juego así que seguiré jugando a él nos lo pasaremos y a ver qué tal gracias por todo venga y hasta pronto hasta luego chao 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 chao